Un, dos, tres, ¡vamos allá, callo! Somos como el aire, somos como el viento Venimos de la India, sentimos flamenco Yo vengo de una tierra, que bonito está el cielo Eres huele a tomillo, a cana, el romero Delantada en un aire, porque ya hay en mis palos Dame tu beso, de caramelo Quítalo, quítalo, sol y te canto, portando tu caba, baila Vamos a formar una fiesta, cantando, bailando, toni, toni, toni Quítalo, quítalo, sol y te canto, portando tu caba, baila Vamos a formar una fiesta, cantando, bailando, toni, toni, toni Eso es, papá, yo, 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 que toma, costar Yo soy, sí, aquí estoy Guitanos de arte y puros sentimientos Vas pasando la vida, cambiando los tiempos Coge la guitarra y ponte el sombrero Que mi niña me baile el sol, sol, aunque la quiero Libre como el aire y libre como el viento Ítala, ítala, sol, te canto, portando, tomando, bailando Vamos a formar la fiesta, cantando, bailando, tomando, tomando Ítala, ítala, sol, te canto, portando, tomando, bailando Vamos a formar la fiesta, cantando, bailando, tomando, tomando Dame tu beso, de carame Dame tu beso, de carame Ítala, ítala, sol, te canto, portando, tomando, bailando Vamos a formar la fiesta, cantando, bailando, tomando, tomando Ítala, ítala, sol, te canto, portando, tomando, bailando Vamos a formar la fiesta, cantando, bailando, tomando, tomando Vamos a formar la fiesta, cantando, bailando, tomando Vamos a formar la fiesta, cantando, bailando, tomando, tomando, compa Ítala, 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 sol, te canto, portando, tomando, bailando Vamos a formar la fiesta, cantando, bailando, tomando, tomando Vamos a formar la fiesta, cantando, bailando, tomando, tomando ¡Gracias por ver el video!